...personajes a darles una pequeña dosis de lección, de tocarles el hombro y decir, aguas, aguas, por ahí... ¿Ella quién es? A ver, cuéntanos. Pues yo soy Jimena y mi personaje es como la conciencia de los personajes. Entonces yo les doy lecciones y les doy consejos para que, pues... Es como el alter ego, ¿ves? Pero no trabaja, o sea, digamos, es el alter ego de todos, ¿no? Es solamente de ellos que lo pueden ver. Es como el interno, como el interno. Sí, exacto, es la vocecita que está ahí. Pero no es la vocecita de todos, ¿no? Solamente de los que la pueden ver. ¿Y sí nos hace reflexionar? Esa es la idea, de hecho, sí. Además, rompe la cuarta pared y habla con el público. Wow. Desde el principio. Sí, sí. Me imagino que eres una unidad de ese enero. Sí, claro, porque no se cuestionan, como bien dices, no se juzgan. Y a veces uno de adulto tiende a juzgar a los personajes. Y uno cuando niño siempre, si estás jugando a la carreterita, todo el mundo ve la carreterita y ve el coche y ve todo. Los niños son muy buenos actores. Entran en la convicción con mayor facilidad, ¿no? Sí. Como dicen, te juzgas menos y te preocupas menos. Total. Total. Sí, sí, sí. ¿Por qué? ¿Por qué esta obra? Platicanos. Tú las escribiste. Sí, vi que en la época de pandemia había un buen de tiempo libre. Y me di cuenta que las familias estaban como separadas. Algunos estaban en otros estados. Hay mucha gente en la Ciudad de México que sus familias están en otros estados. Y se separaron por las circunstancias que ya sabemos. Y mucha gente no alcanzó a despedir a sus familiares. Y creo que es muy duro de repente en la vida no tener a la gente cerca y arrepentirte y decir, no le dije que lo quería, nunca lo felicité o me peleé por esto. Y no, la reconciliación era súper sencilla y por orgullo no lo hicimos. Y ese tipo de telarañillas que nos van llenando, llega un momento en que una pandemia como esta, creo que es una gran lección. Y de ahí surge el texto para valorar a cada uno de los integrantes de la familia, desde los más pequeños hasta los adultos, ser primos, ser hermanos. Todos merecen ser escuchados y todos tienen sus propios problemas. Y todos, insisto, merecen ser queridos y aceptados. Es que nos damos por un hecho, ¿cierto? Damos por un hecho al abuelo, damos por un hecho, a veces, ay, no queremos ni que nos salga porque nos va a quitar el tiempo. Damos un hecho de las cosas que están y las hacemos de una manera permanente. Pensamos que van a estar ahí siempre y nunca abrazamos de impermanencia, que a fin de cuentas es lo que sucede con los seres humanos, que estamos en un constante cambio, todo el tiempo, cada día, con otro punto, instante, instante, ahí está el cambio. Y nosotros hacemos las cosas permanentes. Mi mamá va a estar pareciendo, mi papá va a estar pareciendo. Y cuando uno está en te sorprendido, es, ay, ¿cómo lo resulta? ¿Cómo? Si uno abraza en impermanencia, dices, oye, yo estoy con Arón ahorita en esta obra de teatro. Ahorita, por ejemplo, no es de nuestra primera entrevista, yo lo considero juntos ya como familia. Somos una familia, pero no va a estar para siempre. Hay que aprovecharla. Hay que aprovecharlo. Hay que valorar, fíjate, qué importante, ¿no? Nada más hay que valorar, que es lo más importante, a la gente, a los compañeros, a la gente que nos rodea, pero también los momentos, ¿no? Los momentos se van. Ahora ya es pasado. Ahorita ya es pasado otra vez. Entonces, hay que valorar cada... Reacciones de la gente en la calle que parece que no pasó nada, ¿no? Y no, sin dar lecciones, no somos nadie para dar lecciones, pero sí despertar ese... Una buena sociedad y una buena sociedad se convierte en un mejor país, etcétera, etcétera. Pero sí la familia, creo que los valores son los que te llevan a decir, por favor y gracias, de entrada, etcétera. Esos son los valores de respetar a las personas como están, sin quererlas cambiar para que favorezcan tu forma. Claro. Pues principalmente no dañar a nadie, ¿no? Por principio... Sí, sí, el personaje de Lola es un personaje que deslindó toda la responsabilidad del cuidado de Max al abuelo. Entonces el abuelo, desde muy niño, lo cambia y todo, porque con la justificación de que su mamá soltera y lo tiene que cuidar, pero también se da sus escapaditas y vive un poquito la eterna juventud y evade un poquito su responsabilidad. ¡Gracias!